¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Sonido. En el recéptico. Herrería, Pato. Trabajo en sanerías. Buenas, ventanas. Portón con deditos y más. Herrería, Pato. Herrería, Pato. La mejor atención. Confiabilidad y responsabilidad. En todos los trabajos. Caixa Reyes. 800. Con el sal de Catán. O al 022. 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 30 segundos. Un toco. Bien. 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 No regalé tanto la cara, Yona. Se pide ahí, Yona. ¡15! Se trata de que no salga cuando está así rojo. 10 segundos. Vamos que lo último define, eh. Bien. Tiempo. Bien. Un desastre agrime. Creo que ya está, John Juve con cara, LePters. Yo creo que